Radio Luis de Fuentes, la imagen de la nueva radio, presenta Desde el sur de Bolivia, desde la chura Tarija, hoy para mostrarles a todos ustedes una de las grandes costumbres que tenemos en esta tierra Se trata del armado de la canasta de comadres, una fiesta muy popular en Tarija Estoy junto a las comadres albaquitas de Tarija con la vestimenta tradicional y bueno aquí en la mesa con todo preparado Inicialmente vamos a mostrar la canasta y nos va explicando de qué está hecha La canasta se hace de caña hueca, de caña bambú y de otros materiales similares a las cañas Bueno lo primero que ponemos son las albacas y las flores tradicionales de comadres Y que siempre están acompañando las diferentes manifestaciones culturales especialmente en esta época del carnaval Aquí tenemos la albaca ¿no? Esta es la albaca que se la usa en muchos lugares del mundo dentro de la gastronomía para cocinar Bueno seguidamente ponemos los choclos, que son también de la temporada El choclo de chacra ajena ¿no es? Lo ajeno es más sabroso Bueno enseguida ponemos la fruta En este caso traemos durazno pero también se pone higos, se pone granada y la uva Todavía no pusimos la uva, esto le da un toque especial Un toque especial porque nosotros somos de la zona de los viñedos, del valle de Tarija Exactamente Ahora usamos un pañuelo Ajá, aquí tenemos ¿cuántos pañuelos van? Dos Dos pañuelos Lo decimos pañuelo, en realidad es un pañuelo armado de papel Ahora hablemos de la torta Este como para conocimiento general la gente le va a decir pan Es un pan dulce pero es un pan muy especial ¿no es cierto? Sí, es un pan que está hecho, como tú lo has dicho, dulce Es un pan especial precisamente para endulzar el paladar del compadre o de la comadre Seguidamente tapamos con otro pañuelo Ajá Porque encima se echa mixtura, se echa caramelos, confites Entonces Ah también Aquí podemos comer Suspiros para que el comadre y el compadre suspire todo el año Ponemos las banderitas Ya Y los globos Bueno Ahí vamos ahí El carnaval en Tarija es muy particular, tiene mucha jocosidad Es que vamos a utilizar dos implementos que le dan el toque a la canasta Así es Bueno Es dependiendo si le hace al compadre o a la comadre Bueno Vamos a ir primero con el compadre Ya El compadre es el zapallo Ya El zapallo, este tiene un doble sentido ¿no? Característico en Tarija Como son los chapacos Entonces se dice que el zapallo maduro para que el compadre labure todo el año duro Tenemos un pepino Ya Que es también algo muy jocoso ¿no? Ajá En entregar a la comadre ¿Qué se dice cuando uno pone el pepino? A ver ¿En qué está pensando para poner un pepino o regalarle un pepino? Bueno, estamos en el mes de carnaval, en el mes de febrero, todo es diversión Ajá Albaquitas, lindas chapacas, la tradición siempre la llevarán Si es buena moza y muy airosa, Albaquita es sin dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar Si es buena moza y muy airosa, la más hermosa es Albaquita, no hay que dudar